que sepan que cuentan con nuestro apoyo y que aquí en José Joaquín de Herrera y en todos los municipios de nuestro estado no están solas y no están solos cuentan con la gobernadora que es su amiga y que es su aliada vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora de la mano y en perfecta coordinación más de 124 millones de pesos se han invertido en el municipio de José Joaquín de Herrera en diversas obras sociales durante estos tres años de su gobierno destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al inaugurar el centro de salud de servicios ampliados IMSS Bienestar de la localidad de Huey Cantenango con una inversión superior a los 37 millones de pesos nos comprometimos a llevar el bienestar a cada una de las regiones de nuestro estado que la transformación llegar hasta el último rincón del estado a todos los municipios por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante para traer obras de impacto a este municipio obras educativas obras en materia de salud obras carreteras de bienestar en estos tres años hemos realizado una inversión social de más de 124 millones de pesos en este municipio esta inversión se traduce en obras como la de este centro de salud un centro de salud con servicios ampliados que hoy se encuentra pues listo y totalmente equipado para atender a todas las familias 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 a todas las familias